A donde quiera que voy, a donde quiera que estés En mi silencio interior, yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da Y eres la luz que detrás alombra la intensidad Tu nombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur, parece todo abarcar Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor, por entre el frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que voy Tratando de dar amor, por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Tratando de dar amor Tratando de dar amor Tratando de 있어서